Para ver cuál es el camino a seguir, qué es lo que nos toca o lo que viene después de que OMPE ha llegado ya a esta meta, está con nosotros el señor José Tello, especialista en temas electorales. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María, y por tus intermedios, un saludo también a todos los televidentes de Canal INI. Muchas gracias, señor Tello, por estar con nosotros. Y, bueno, ya llegando al 100% de actas contabilizadas, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ya se ha remitido esto al Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué es lo que viene? Muy bien, ahora lo que viene es solucionar el tema de las actas impugnadas. Para eso hoy entramos en lo que es la etapa jurisdiccional electoral. O sea, jurado electoral especial en primera instancia y en segunda instancia jurado nacional de elecciones. Esto debe terminar más o menos a, si es que tenemos una carga importante, un promedio de dos o tres semanas. Si es que la carga va disminuyendo de manera considerable, por decir, hay un tema ahí de procedencia que se está discutiendo ahora respecto de algunas actas, si es que, o sea, algunos pediendo un día de actas, si es que se va a dar o no, eso va a marcar, yo creo, el norte de lo que viene. Porque recordemos que de una y otra de la evaluación política existen observaciones si fueron presentadas dentro del plazo, si es que se han cumplido todos los requisitos. Claro. Entonces, si, por ejemplo, logran ingresar todos los pedidos en un día de meses de sufragio o de actas electorales, en ese caso, si vamos a tener una carga considerable, mínimamente dos o tres semanas. Si es que el número es reducido, evidentemente el resultado se puede terminar en dos semanas o diez días incluso. Pero eso ya depende de lo que la autoridad electoral decida en, yo creo, las próximas horas y días. Claro. Bien, entonces, digamos que todavía, si bien se ha terminado con el conteo de las actas y está, ya, digamos, el trabajo de OMPE ya terminó, le toca ahora el trabajo a los jurados electorales especiales y en su momento, si es que llegaran hasta esta instancia, al Jurado Nacional de Elecciones. Pero esto quiere decir que todavía estamos lejos de la proclamación del presidente. Bueno, es que lo que pasa es que la proclamación de quien resulte ser presidente depende ya de la etapa impugnatoria. Esta elección de acuerdo con tres votos, algo como ganadora Pedro Castillo. Pero hay una impugnación o un conjunto de impugnaciones que podría, pues, de ser fundadas, cambiar la historia. O sea, eso es lo que también tenemos que analizar. Ahora, tenemos que ver acá ya, únicamente, cuál es el, digamos, el desenlace de todo esto, pero ya en instancia electoral, en instancia jurisdiccional electoral. Porque lo administrativo electoral, lo que tiene que ver con el cómputo y, además, con la contabilidad de las actas y los resultados de la elección, ya está finiquitado por parte de quien se encarga de ejecutar, quien se encarga de llevar adelante el proceso electoral de su organización, y es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE. Quien se encarga también, dicho, se pasó el cómputo y, bueno, ahorita todo eso ya creo que está bastante avanzado. Por ahí que hay alguno que protema, por ejemplo, se ha pedido una auditoría de la OMPE, o sea, de las actas, y hay un procedimiento interno que se llama de verificación de actas digitalizadas. Bueno, en todo caso, se deberá la OMPE quien responda a Fuerza Popular, si es que va o no con ese procedimiento. Ahí va mi pregunta. ¿Cómo lo maneja? Pero ahí, por ejemplo, es un tema, claro, administrativo electoral, pero es distinto y en paralelo a lo que es lo jurisdiccional electoral, que es esta dinámica que te había comentado en los periodos de nulidad, que bueno, pues hay que ver cómo finalmente va a terminar esto, porque cuando es un proceso impugnatorio muy congestionado, por decirlo de alguna manera, tenemos situaciones como la que vivimos en el año 2006 con 39 días en espera de tener un resultado de quién pasaba la segunda vuelta, si era Lourdes Flores Nano o Alan García Pérez. Fue bastante dilatado justamente por el tema de las impugnaciones. Ahora habría que ver si es que esta situación se produce o no, eso ya es un tema que está entre las fuerzas políticas y obviamente el jurado nacional de elecciones y los jurados electorales especiales. Hay que señalar también de que en la medida en que no tengamos ya resuelto ese tema, también hay un asunto que pocos están viendo, y es el hecho de que este gobierno de emergencia, que se denomina transición y emergencia nacional, es un gobierno que tiene que hacer una transferencia de gestión. Así es, los tiempos van a quedar apretados. Bastante apretados, porque transferir el gobierno central no es poca cosa. Entonces creo que, o confío en que ojalá esto se resuelva lo más pronto posible para que el actual gobierno de transición pueda definitivamente realizar una transferencia ordenada a quien resulte ganador de las justas electorales. Bien, señor José Tello, muchas gracias por estas explicaciones. Estamos pendientes, por supuesto, a este otro proceso que va en paralelo al término del conteo. Son las cuatro con...